Bueno, Beto Ferreiro, tenemos un ring allá atrás. Estamos a menos semanas. Casi todas las semanas le damos una cuenta regresiva y hablamos del tema. Triple G ha estado activo. Ha estado dándole palo. Fíjate que estuvo más calmado Triple G en las dos conferencias de prensa hace ya algunas semanas en Los Ángeles y después Nueva York que fueron al Yankee Stadium. Y recuerden darle like al video, suscribirse y buscarnos en Spotify, el Vikingo Live. Ahí está el podcast completo de todo esto. Estaba diciéndote, Beto, que estaba bien calmado. Sin embargo, ha estado tirando bombitas una detrás de otra. Que si Canelo esto, que si Canelo lo otro. Lo último que le preguntaron que por qué Canelo tenía esto personal, la agresividad verbal del Canelo. Dice, no sé, tal vez son los efectos de lo que se metió en el cuerpo. Bum, batá, prastazo duro, ¿no? Lo que pasa es que ese comportamiento calmado es el que más te llena de ganas de subirte al cuadrilátero y destruirlo. Refiriéndome al Canelo Álvarez, porque ese comportamiento así calmado de Golovkin como el que no quiere las cosas, cuando habla va directo al corazón, va directo a liquidarte. Porque es cierto, ahora dijo esas mismas palabras, ¿no? Canelo es como si estuviera bajo la influencia de alguna sustancia prohibida. O sea, el mismo Golovkin en la primera conferencia de prensa dijo, no es nada personal, es cuestión de negocio. Yo sí pienso que en las dos peleas anteriores me robaron. Ahí ya cuando está hablando y con ese tono, yo sí pienso que en las dos peleas anteriores me robaron. Eso al Canelo le va directo al corazón. Y cuando dijo varias veces... Oh, pero robo, Beto, robo, robo, Beto. Las palabras de Golovkin, por eso te digo, que a veces tú dices las cosas de forma calmada, pero el mensaje le llega más contundente al que se lo está dirigiendo. Esos mensajes para el Canelo van directo al corazón, sin necesidad de que Golovkin alce la voz. Porque Golovkin fue también el que dijo en aquel momento, y lo viene a recordar por estos días. No, porque recuerden que Canelo dio positivo al Clembuterol. Entonces ha mencionado el tema que le duele tanto al Canelo de Clembuterol. Ha dejado en duda como de Canelo en muchas peleas ha estado utilizándolo. Le ha mencionado las dos peleas donde él se sintió robado. Ahora habla y vuelve con el tema de tal vez está bajo la influencia de alguna sustancia prohibida con este comportamiento tan agresivo, Canelo. Fíjate, va directo a buscarle la parte débil del Canelo. Cuando tú le mencionas al Canelo Clembuterol y le mencionas robo, fíjate si eso le duele o no. Por eso que Canelo sí, yo pienso que esto no es novela, vikingo. Esto no es actuación. Esto no es película. Canelo le tiene tremendas ganas a Golovkin porque Golovkin ha sabido cómo cómo buscarlo y cómo pincharlo donde realmente le duele. Ahora le ayuda a Golovkin, le ayuda a Canelo. Eso no lo sabemos. Tal vez tengamos dudas. Sigan dándole like y suscribiéndose aquí. Mira, ahí se lo dice ahí arriba que se suscriba. Tal vez tengamos dudas de que quién puede sacar ventaja de esta situación que ocurrió para la segunda pelea y que está siendo sabrosa para la tercera porque en esta Canelo le está dando palos en la conferencia de prensa. Lo llamó asno, cerdo, aso en inglés. Dijo que es un doble cara. Le dio con todo en la conferencia de prensa delante de él y después en las entrevistas. ¿A quién ayuda o a quién perjudica? Como que no lo sabemos todavía, Beto, ¿no? Es imposible saberlo porque puede trabajar esto como motivación. Yo diría Canelo hoy se encuentra motivado. Canelo cuando está entrenando en ese gimnasio, cuando sale a trotar, va con todo, con la mente en blanco y solamente con la cara de Golovkin como motivación, como enfoque, como meta, puede servirle de motivación, puede servirle de inspiración para venir y, como él lo ha dicho, noquearlo. No solamente te voy a retirar, te voy a noquear. Puede trabajar así, puede trabajar así, pero no lo sabemos. Cualquier cosa que digamos con relación a ese tema estaríamos un tanto especulando. Pero tal vez está motivadísimo de igual forma a Golovkin, a pesar de lo que dice, a pesar de esto no es nada personal, esto es negocio, le puede servir de motivación que en las dos ocasiones, y ahí estoy de acuerdo con Golovkin, no lo favorecieron porque la primera pelea debió ganar y la segunda también debió ganar, aunque un empate no hubiera sido tan malo, pero en las dos yo vi ganar a Golovkin. A lo mejor esas dos decisiones y que los Westers no lo favorecieron ahí mismo en Las Vegas le sirve como de motivación extra. No sé, no, no, no sé. Yo creo que esa pelea va a estar en Candela, ya de hecho está. Y estamos a pocas semanas, ¿no? De ese evento el 17 de septiembre en Las Vegas. Acuérdate de algo, me parece a mí. Antes de la pelea con Vivol en mayo pasado, antes decíamos, o mucha gente decía, yo no estaba en ese grupo, no tiene nada que ver. Mucha gente decía, no hay manera que ganen las tarjetas Vivol. Vivol ganó en las tarjetas. En las tres tarjetas gana 115 a 113. Es cierto que debió ser al menos 116, 112, que es 8 a 4. Al menos, en el peor de los casos, para Vivol. Pero ahí está el precedente, Beto Ferreiro, para los que se paran y dicen, Canelo no pierde en Las Vegas, no hay manera, bla, bla, bla. Muchos amigos tuyos, que son las novias de Lara, de Erislandi, que siguen sufriendo después de nueve años, de ocho años, de ocho años, exactamente. Yo creo que ese precedente puede darte una idea que primero que Canelo sí pierde en las tarjetas, en Las Vegas, Beto. Oígame, para que perdiera las tarjetas, tuvo que haberlo llevado a la escolita como lo hizo Vivol. Ganarle 10 asaltos, ganarle 11 tal vez, de 10 a 11 asaltos y así todo. Fíjate, tú sabes lo que es un 115, 113. Si Canelo hubiera ganado un asalto más, estuviéramos hablando tal vez de una decisión, o un empate o una decisión a favor de Saúl, el Canelo Álvarez. Usted se imagina, después de una victoria tan clara de Dimitri Vivol. Claro que si tú eres Golovkin, tú tienes que tener esa preocupación. Claro que si tú eres Golovkin, tú tienes que sentirse, sentirte todavía frustrado. No puedes pasar así la página tan fácil, olvidar el pasado. No, olvídense del pasado más al presente. No, póngase en los zapatos de Golovkin, porque en las dos ocasiones, no una. Una duele, duele muchísimo. Una se mantiene contigo por muchos años, se mantiene contigo tal vez toda la vida. Imagínate dos, en dos ocasiones ocurrió con Golovkin. Y claro, tú ponías un ejemplo bien, 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 bien preciso en este video. Por eso es que yo siempre digo que tú eres un tipo tan inteligente y traes cosas allí a la mesa de trabajo. Ya empezaste. Que adornan esta película. Ya empezaste. Acabas de mencionar lo de Lara, que ocurrió también en Las Vegas. Hace ocho años se cumplieron, que hace menos de una semana, hacíamos un video sobre eso. 115, 113, uno a favor del Lara, 115, 113, otro a favor del Canelo. Pero como un juez va a ver 117, 111. Ahí comenzó todo. Canelo ha sido, yo te digo, vikingo. Y esto no le resta al boxeo del Canelo, al talento del Canelo, a las condiciones del Canelo. Pero Canelo ha sido ayudado muchas veces. Y en ese recinto, y en ese recinto mucho más. Para que Golovkin derrota al Canelo por decisión, después de mirar al pasado, después de mirar solamente las dos peleas que tuvieron, tiene que darle una clase de boxeo como lo hizo Vibol. Yo estoy en desacuerdo. Y esos 11 asaltos. Porque la vida, eso es lo que me ha enseñado hasta ahora. Hasta que no se demuestre lo contrario, eso sigue estando aquí en la mesa de trabajo. Yo estoy en desacuerdo contigo ahí totalmente. Yo pienso que Canelo puede perder, ya se vio. Incluso, no me sorprendería, lo estoy diciendo ahora, con calma. Y sigan dándole like al video, por favor, el café deportivo de Beto. Eduardo Martel y vikingo aquí con ustedes, como todas las semanas, siempre hablando, analizando. No me sorprendería que Canelo sea mejor en el ring. Y de momento las tarjetas favorezcan a Golovkin. Eso le ha pasado a cualquiera. Oscar de la olla en el lado A y perdió con Tito Trinidad en el año 1999. Eso ha pasado varias veces. Cuidado con eso. Por allá por el año 80, Sugar Ray Lena era el lado A, aunque Durán era campeón y es legendario. Y la primera pelea le favoreció a Durán en las tarjetas, la previa del no más. Es decir, cuidado con pensar que uno solo va a ganar porque es el lado A. Y me parece a mí que caer en una mediocridad total de solo decir como Loro. Canelo no pierde en la vega. A Canelo nos ayuden. Canelo esto. Eso me parece a mí patético. Patético. Hasta que no se demuestre lo contrario. Tú ponías un ejemplo. Es cierto. Con Canelo nunca ha pasado. Canelo ya perdió. Ya perdió con Vivol. No, pero es que mereció perder. Pero es que fíjate, perdió con Vivol, pero debió perder más claro las tarjetas. Que unas tarjetas muestren 115, 113 contra Vivol. Ahí no se hizo justicia porque Vivol ganó 10 o 11 asaltos. ¿Cómo estos tres jueces vieron esto tan cerrado? No, no, no. Hasta que no se demuestre lo contrario. Con Canelo nunca ha pasado. Es que la realidad es la siguiente. Canelo. Canelo nunca ha sufrido en Las Vegas. En el tema jueces. Porque no sufrió contra Lara en el tema de los jueces. Porque no sufrió las dos veces con Goloki en el tema de los jueces. Ahí son tres. Hasta que no se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestre lo contrario, yo voy a ser el primero en venir aquí y denunciarlo. Y decir, debió ganar Canelo y le robaron la pelea. Yo voy a ser el primero.